Ya ves, no es cierto, por más que te creías nadie muere por amor Me cansé, no pierdo mi tiempo, no soy aquel ingenuo quien tus labios se perdió Dirás la piedra, escondes la mano, siempre te haces la víctima, te quise la máscara del engaño Márchate y no vuelvas más, porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu hueco a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría ese amor barato que al final fue por querer Porque no soy aquel idiota, no te quiero Ya sé, te duele por dentro Saber que no me importa si te mueres de rencor Se ve, se nota de lejos, te anhelas atraparme pero ya se termino Tiras la piedra, escondes la mano, siempre te haces la víctima Te quise la máscara del engaño, márchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu hueco a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría ese amor barato que al final fue por querer Porque no soy aquel idiota, no te quiero Sometimes you have to cry No have to smile at me at me Y'all know that Yo dice We're on this We're on this Porque no soy aquel Que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu hueco a caer Eso que te creías que nadie reemplazaría ese amor barato que al final fue por querer Porque no soy aquel idiota, no te quiero La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu beso